Yo fui en tu casa, y yo me vi, y él se va a amar y bailó Y yo me vi, y yo me vi, y yo me vi, y yo me vi La llave ya ven y se pone, y yo me di, y yo me adoro de las flores Ven a hacer me volví Ahí seguimos, a la barraba, ¿de cómo te costaba? El profesor de M, o padre, déjame decirte, que allá está el rancho Tengo un edificio, aquí el señor, el profesor de México, aquí o cualquier rancho Cualquier, cualquier rancho, anda, su lado, ten una vida Lo cual te llevo, los hombres, la abuelo, las mamá, las mamá, las mamá, las mamá, las mamá y las mamá Pero lo cual es el médico, ¿qué es el médico? Si se me hace, si se me hace, no lo hago, las mamá, las mamá, las mamá, las mamá M, o padre, mi papá, las mamá, las mamá, las mamá ¡Vámonos! Si no me quieres, tengo pasión Un día que logra, que te idolatras Si no me quieres, tengo pasión Si no me quieres, tengo pasión Si no me quieres, tengo pasión Y que yo cambio mi amor y le di Ella juraba que me adoraba Si no me quieres, tengo pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!